Muy buenas amigos, vamos a hacer el Super Eza de el Full Power Freezer, ¿vale? Y eso es Super Eza que las misiones son feas, muy feas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la categoría de Planeta Mech Saga, a falta de tener cosas más y mejores, es una absoluta ruina. Nos piden que tenemos que completar con al menos tres personajes con Extreme Z Awaken. Nos piden también que vayamos con al menos tres personajes de refuerzo de transformación y la única misión que nos da Piedras nos pide que vayamos en menos de 36 minutos y 30 segundos, ¿vale? Y diréis, hostia, tío, no es mucho tiempo esto, es mucho tiempo. Pero es que mirar la categoría de Planeta Mech Saga para hacer esto, para hacer el Super Eza, gente, es literalmente horripilante, ¿vale? Es horrible. Pero lo bueno es que nos han puesto hoy el Eza del Nail, nos han puesto el Eza del Cocoon y con esto pues hacemos literalmente un equipo bastante, bastante apañado. Este man entra en refuerzo por transformación porque se transforma, ¿vale? Está aquí la categoría. El Freezer también entra en refuerzo por transformación porque se transforma. Y luego aquí diría que este Freezer también entra en refuerzo por transformación, ¿vale? No se transforma, pero como se transforma en un futuro, pues entra ahí, ¿no? Luego por los demás personajes, todos tienen Eza, todos vamos bien. Así que creo que no deberíamos de tener mucho problema. Muchas gracias, Kenzo, por la suscripción. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver si tardamos lo que nos dice, ¿vale? Vamos con muchos personajes STR. Yo creo que no nos debería hacer mucho daño. Y a ver qué ocurre. La verdad, tengo muchas dudas de si esto va a funcionar o no va a funcionar. Me imagino que el personaje con... Bueno, tampoco es que tenga mejor defensa. El Gohan este de aquí es Free2Play, ¿vale, gente? El Gohan ese es un Gohan que se farmea, creo que en un evento de estos de historia de Dragon Ball y cosas así. Con esto le damos ataque al compa. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Este man sobrevive al KO y dependiendo no sé qué vainas, hace unas cosas o hace otras. El Gohan va mejor si pilla a Sorbet Rimbus. Ah, mira, pues mira, ya lo sabemos para la siguiente. Vale, aquí el que va a ser yo creo que el carrito de absolutamente todo va a ser, uno, el Freezer Final Form, o sea, el Freezer Primera Forma, y dos, el Full Power Freezer. Me imagino que será el único man que va a poder tener un daño decente. Me imagino, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ya os digo. Que dure estos 6 minutos XD, ¿no? Que dure esto, que nos digan que la misión sea en menos de 6 minutos 30, me parece bastante loco, ¿eh? Siendo completamente sinceros, ¿eh? Pero bueno, yo creo que estamos tardando un poquito más porque estamos teniendo la mala suerte de que no nos ha salido el Nail en el primer turno o en el segundo. Vale. Ah, es verdad que le tengo aquí lo del Sparking Zero. Hostia, pues he grabado el vídeo de antes con lo del Sparking, bro. Eh... No sé ni siquiera dónde lo tengo puesto, ahora lo miraré. Vale. Me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto porque el Nail es crítico contra... Crítico garantizado contra Freezers y demás. Así que nos vamos a aprovechar bastante de eso. Eh, no sé... Ah, vale. Aquí lo de cuenta atrás. O sea, pues he grabado. He grabado el vídeo de antes también, creo que con esto, ¿eh? Ni me he coscado. Ni me he coscado de nada. Vamos a ver qué tal lo hace el Nail, ¿vale? Que yo creo que va a ser el que aquí me va a ayudar más, creo. A ver qué pasa. Pues Nick, aquí no llevamos ni al Freezer ni al Vegetta. Vale. ¡Uy, qué mal! ¡Qué mala suerte con los adicionales estos, ¿no? Sé que tenía uno garantizado. Es crítico garantizado. Pensaba que iba a tener un poquito más de daño, ¿eh? Pues sí, 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 sí. Le quedan todavía cuatro barras de vida. Ah, con los personajes nuevos. Ahora con los personajes con el Ezra te lo haces seguro, 100%. Dale. Ah, estaba chetado el Nail con un Piccolo, ¿verdad? Bueno, el Piccolo que vendrá de LR en la parte 2. Que, por cierto, creo que ya nos han... No confirmado, pero prácticamente confirmado de que vamos a tener un banner en la parte número 2. O sea, de que vamos... A ver, nos han confirmado. Es algo que ya sabíamos, ¿no? Pero... Dale. Es que entonces no son siete... Ah, vale. Son siete turnos, no siete minutos. Claro, Nick. Ahí ya me había confundido un poco. Absoluta mala suerte, ¿eh? Bueno, a ver, mientras no... Creo que eran seis minutos treinta, ¿no? Esto el coñazo va a ser repetirlo. Esto el coñazo absoluto va a ser repetirlo, pero lo bueno es eso, ¿no? Ahora tenemos la transformación esta y... Y pa'lante. La movida del Nail es que creo que tiene... Creo que necesita un Piccolo en turno. Que yo creo que va a ser el LR, la parte número 2. Y luego vamos a tener por ahí también alguna que otra cosita, ¿no? Perfecto. Yo creo que ya con el Goku ename que lo matamos. A ver, es el problema de este... De este Super Eza, ¿no, gente? Que son personajes ya muy viejos. Son personajes... Con Ezas viejos. Obviamente menos los nuevos, menos los Super Ezas estos nuevos y tal. Entonces tardamos bastante. Ahí está. El Nail... Yo pensaba que iba a estar un poquito mejor, ¿eh? La verdad. Lo digo real, ¿eh? Creo que iba a estar... Pensaba que iba a estar un poquito mejor. Pero bueno. Al menos ese Critiquín garantizado. Y puerta. A ver, me imagino que sí. Que esto lo hemos pasado menos de 6 minutos, ¿no? Ahí está. 4.42. Me sigue pareciendo mucho. Me sigue pareciendo mucho. Me imagino que habrá alguna movida de alguna pasiva que me he dejado o lo que sea. Pero... Pero ya os digo. Con esto. Le voy a sacar el pantallazo para cuando hagamos el recuento de piedras y de tal. ¿Vale? Pero ahora con esto tenemos las... ¿Cuántas misiones? Eran 15 misiones más 3. Son 35, ¿verdad? ¿Son 35 o cuántas eran? Son muchas. ¿No? Son bastantes. Vamos a probar llevando al Vegetta de Amigo. Es que el Vegetta de Amigo no lleva daño. No lleva daño. No... Son 30. El Vegetta de Amigo yo personalmente no soy relativamente fan, ¿eh? Porque al final es un personaje que no... Es que es eso. Que no va a tener ese daño. No... No va a tener ese daño que a lo mejor nos rentaría tanto. Porque no tiene Eza. Al final lo que pasa con los Super Ezas, gente, es que los personajes que ya tienen Eza son los personajes... Como los Ezas legendarios. Que los personajes tienen que tener el Link Legendary Power. Pues esto es igual. Muchas gracias, Toti Manin. Muchas gracias. Aquí los personajes tienen que tener Eza para poder tener ese daño. Estoy mirando el Goku. Aquí más 3, ataque FS más 200. Sobrevive al Kei-Jou. Si la vida es 59% por debajo cuando recibe un ataque. Una adicional de ataque y defensa más 200. Ataque efectivo contra todos los tipos a partir del siguiente turno. Es que es todo de vida. Entonces el personaje no va a tener nada de daño. En plan, este personaje... O literalmente la vida nos revientan. O no va a hacer nada, ¿no? Quiero una adicional de super ataque a partir del turno siguiente. No, es que no le veo. No le veo. No le veo. No le veo. Pero bueno. Lo hemos podido pasar. Que al final eso es un poco también lo que cuenta, ¿vale? Si no lo hubiésemos podido pasar, pues estaríamos un poquillo ahí full pochos. Pero no sé. Es un super Eza bastante, bastante feo, gente. Lo han hecho, obviamente, pensando para eso, ¿no? Haceros los super Ezas. Si os fijáis, si os fijáis, los eventos del Eza del Full Power Freezer y el evento del Eza, del Full Power Freezer físico me refiero, y del Eza del Piccolo, en cuanto metieron el Data Download, eran ya unos eventos que estaban disponibles en el juego. Yo creo que lo hicieron para, en plan de, bueno, chavales, iros sacando las medallas porque las vais a necesitar porque este evento es una completa basura. Y efectivamente, un día más lo hicieron, ¿no? En plan, este evento es una fumada. Las cosas como son, gente. Este evento es una absoluta fumada, la verdad. O sea, no voy a decir que es difícil, porque difícil no lo es. Pero sí que es un poco... Mira, es que no hacemos daño. Estamos en el turno 3. O sea, que la misión es que te lo pases en 6 minutos y medio. Como si esto fuese aquí otro tipo de evento, ¿sabes? Ahí está. El Goku se transforma solamente si te quitan vida, por lo tanto, no vas a hacer nada. Y aquí es el Vegeta, que es el personaje nuevo. 3.000.000 haciendo crítico. O sea, que no es un personaje que rente, ¿sabes? Rarete, gente, rarete. Rarete. Pero bueno, me imagino que ahora sí nos quitan vida. Lo bueno de que sea un equipo así medio viejo es que hay chances de que nos quiten vida. Hay, yo creo que chances bastante, bastante altos de que nos quiten bastante, bastante vida. Y que ahora literalmente vamos a poder aprovecharnos, ¿no? El Full Power Freezer se quita vida con el Super. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y para esto está el Nail. Para que tire cuatro Super Ataques, todos críticos. Y aún así no muere. Aún así no muere. Vale, mira, voy a tirar esto por aquí. Esto por aquí. Y como pierdo vida, a lo mejor. Solamente para puro testeo, ¿no? A ver si lo podemos matar en cuatro turnos. Creo que antes ha sido el cinco, ¿verdad? Dale. Si la vida es 59% por debajo cuando recibe un golpe, un adicional de ataque y defensa más 200% de ataque efectivo contra todos los tipos a partir de ese turno. Es que tenemos que recibir un golpe con la vida 59% por debajo para que ese Goku sea funcional. Es que es una fumada, bro. Seguimos en dos millones. Seguimos en dos millones, bro. Literalmente, es para que te cacen, ¿no? En plan, al menos, es para que te cacen y poco más, ¿no? Ahí está. Y nos matamos. Vale. Pues sin más, chavales. Hacer esto como podáis, ¿vale? Habéis visto que los personajes nuevos no sirven para nada. Con personaje nuevo me refiero al Vegeta. Hay que ir con full personajes del año 3 de juego. Me imagino que algunos sí que los tendréis farmeados, otros no tanto, pero es un poquito lo que hay, ¿no, gente? Hay que hacerlo. Así que vamos a ejecutarlo y a probar a este Full Power Freezer. Que cuando le hice el show que es el SN privado no me acabó de gustar mucho. En plan, no me ha gustado, no me acabó de gustar mucho. Y he visto mucha gente alabando, por así decirlo, la defensa que tiene el personaje. Y a mí fue lo que me dejó más soso, ¿no? Así que vamos al lío, gente. Como siempre sabéis que si os ha gustado el video, no os olvidéis de dejar un like to the flama. Nos vemos en la siguiente. Chau.